Bueno, ya estoy reconectando. Vale. Ah, no me he matao. ¿Me has dejado algo o ya te lo has llevado todo? No, no, estoy haciendo mis casas desde mi lado. Y de las tuyas todavía. Ya estamos en zona, no. Estamos lejísimos, eh. Sí. ¿Quieres un compensador, DMR? Eh, sí. Vale. ¿Y un puñadura roja? Eh, no. Pues hala, si ya has hecho eso, ya tenemos todo hecho. A ver. A ver dónde habrá un vehículo... Subimos hacia arriba, a ver si hay carretera o...? Vale. A veces hay aquí uno, a ver. Tengo uno por dos si necesitas, eh. Sí, o lo gráfico y por dos llevo. Vale. No me ha parecido ver caer a nadie, eh, pero bueno. Yo no te lo puedo decir. Como hay un vehículo. Hay un vehículo, hay un vehículo. Hay uno ahí. Tienes uno ahí. ¿Escuché? Sí, sí. Tienes ahí a la izquierda. Ah, bueno. Vamos a golpear entonces. Sí, sí, sí. Ah, yo estaba a la derecha. Sí, lo he visto. Echaré con el dos, eh, si no llevas. Tengo el tres. Igual que llevas. Tengo el tres y casco al dos, chaval. A mí me falta la mochila. Que la llevo del uno. Salía del dos ahí atrás. Da igual. Aquí tienes casco al dos. Echaré pa'l dos. Sí, casco llevo. Una mutant, tío. ¿Si quieres? Llevo UMP solo, o sea que. Pues aquí está. Dejo por dos. Vale, aquí hay una mochila al dos también. Pues voy a por esa mochila y esa mutant. Vale. Balas te doy yo ahora. Bueno, llevo algunas. Llevo balas, eh. Vale. Casco al dos oscuro. ¿Tienes alguna empuñadura? Llevo la roja. Vale. Pues ya está todo, ¿no? Sí. A ver, qué... Curacinho. Llevo dos. Die vendas. Vale, tomo. Y una bebida. Toma, eso para ti. Tengo, tengo, puedes cogerlo ya. No, ya no quiero. Vale. Tomo. Llevo la UMP perfecta. Y la mutant... Me falta la culata y el silenciador. A ver. Apárcame. Apárcame tú donde quieras. Sí, bueno. Yo primero me metería en zona. Y luego... Es que no sé muy bien dónde irlo. O sea, no. Es que estaba mirando por dónde entrares, pero... Lo ideal es... Intentar meternos aquí ahora. Vale. Pues tiro por ahí. Tampón. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video No veo movimiento No Si quieres lutear ahí, te cubro mientras Sí, voy a hacer por lo menos la torre esta Por dentro de los árboles ¡Viene un coche! Vale Si para por aquí, lo reventamos Sí, viene, viene Va por la izquierda Vale, da No, no se para No, no, te iba a decir Digo, ha hecho la mago Sí Vendrán de abajo, eh De 320 por ahí Sí, sí, me lo imagino Por eso hay que coger la altura Ah, te cubro yo Abajo no sé Hay un cargador, mira Vale, no la deshace Yo pillo una bebida Vale Ahí tienes un cargador No sé si será... No, es rápido. Ah, llevo una extendida. Así hay que tomar el aserradero. Tengo un sitio aquí para ver el trabajo. Si tuviera un francotirador iba a buscar esos tiros. Tengo uno ahí, pero bueno, para seguir solo uno, no sé si merece la pena. Voy a ver ahí qué cosilla. No veo a nadie. ¿Quieres entrar o...? Es un poco peligroso. Si, por eso. Vamos a los tiros, más o menos. Tienen que venirnos todos ahora. Ya, esperamos entonces. Espera por aquí, que es buena zona. Uff, estas rocas. Eh, viene gente, por vente. Va por la derecha. Viene, viene. Despego, eh. Sí, sí. Cuando tú quieras. Tiene un tiro. Metí tú por la derecha. Creo que tiene un casco al 3. ¿Lo ves? Está en la roca, ¿vale? Vale, me está saltando por aquí arriba, eh. Vale, voy. Te va. Te va. Hace algún disparo. Hace algún disparo. ¿Cómo? Algún disparo. Dispara, dispara, que lo tengo aquí. Lo tumbé, eh. Lo tumbé, eh. Claro, compañero. Sí, sí, sí. Lo sé. Está en la roca, ¿no? Creo que sí. Sí, míralo, míralo. Sí, 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 míralo. Voy a rematar a este, eh. Vale. Vale. Es que, es que les está dando visión de lo que hacemos. Nos abrimos. Eh, viene, viene, viene. No. Se ha guardado otra vez. Cuidado, no te más, eh. Vale. Estoy aquí casi, eh. Efecto por la derecha. ¿Sabe dónde estoy? Ha fallado, ha fallado su granada. Cuidado, te ha tirado una granada. Estoy por su izquierda ya, eh. Yo también, pero no me da ángulo. No. Tiro flash y vamos. Vale. Vamos. Qué bueno, tú. ¿Cómo le has metido desde allí, tío? ¿Eh? Madre mía, qué tiro le has dado desde allí. Cuidado, eh. Esta me la ha llamado la atención de todos. No me quedan balas. Coge, ahí aquí. Llevo WMP. Pues aquí, acá y SKS. Sí, sí, ahora voy. Venga, ahí te cubro. Corre que viene la zona. Fase 2, pero bueno. Voy por aquí. Llevo WMP4. Vale. Lo sigo cubriendo. Es la zona allá, pero bueno. ¿Vas a ir a poner SKS o no? No, llevo WMP4. Vámonos. Me voy a estar tocado, ¿no? Porque la escopeta... Un tiro, ¿no? Tan lejos. A ver, mi granada no le llegó... No le pegó muy lejos, eh. Ah, vale, vale. O sea, yo creo que mi granada lo dejó bastante jodido. Sí. Es que si no, no... Mordiscos. Mordiscos que vayamos a la trío ahora. Vale, bueno. Ahí hay un tiro, va. Pues debería tirarme a pared. Sí. Me da pena. Vale. Me voy a bajar yo por aquí también, a ver. Me da nada, ¿eh? Me lo habrá ampliado. Vale, ya le he contestado. Vale, vamos. Le estoy tirando una corrección. Vamos un rato todavía. Le voy a luchar aquí este de octágono. O de octágono, no sé qué. Mierda, con las prisas me dejé el extendido, da igual. ¿De qué, de R? Tengo yo. Sí. Hay aquí otro, si no. Los troncos. Mira, ya llevo uno. Vale. Vamonos. Sí, sí, sí. Pues me faltó pegada en la UMP, porque... Hay gente de 175, en un corte azul. Sí, los... Falta pegada en la UMP. Lo bueno del obturador es que agrupa mucho los periódicos. Sí, sí, lo sé, lo sé. Entonces... Si aciertas mejor, pero bueno. Sí, sí. Pues... Cuando te dije dispara... Era porque lo tenía delante y no sabía dónde estaba yo. Digo, si dispara, se va a despistar y lo revienta. Pero le metí cuatro balas, por lo menos. O cinco. Pero es que a la UMP le falta... Le falta pegada. Ya. Y luego le diste tú una vez y lo tumbaste. Eh... No sé si hay gente aquí abajo, en los troncos, en las casas. Seguro. Seguro. Estoy seguro, eh. Bajando, eh. Hay un coche delante de 120. Elante. Entro, eh. Cuidado. Espera, espera, espera. No veo a nadie. Mira, aquí tienes bala. Ah, ya tengo, ya tengo. A ver las otras. Mira, un pensador no abre. Uf. Pero te lo has pillado. Mira, para ti, para ti. Viene un coche por detrás. Cuidado, eh. Si, si, ha parado ahí detrás. Veo, veo el coche. Se tienen que estar tumbando y curando Para nada, tiro Míralos, míralos Llevo un tiro Me disparan desde el otro sitio Está muerto este Pensaba que estaba vivo, chaval Por cuatro, te la cojo No, llevo una Coge la curación y poco más Voy a por ese compensador Lo necesito ¿Puedes creer que no tiene curación? Sí Increíble No me queda algo Nueve cartucho de escopeta Míralos, míralos Mira, lo he adoptado, ¿no? Vamos a avanzar ¿Cojo el coche? Lo que veas No me voy a tomar jeringa, ¿vale? Lo cojo el coche Había en mitad power había gente, pero no lo veo Está aquí al lado, en el árbol Me has atropellado Me has atropellado Buena Vamos en el coche Vamos por izquierda Cuidado, es donde estaban Cuidado, es donde estaban, ¿eh? Por ahí detrás Mira Mira, los están ya en la otra montaña Vale No los vi, ¿eh? No, yo los escuché Están ahí, ahí, me ha aparecido ver uno Cuidado Cuidado por aquí Creo que viene un buggy por detrás ¿En la roca? Mira, hay uno aquí tumbado No me veo Uno se va abajo, ¿eh? Está tirado una granada Ha habido bingo con uno Queda otro Está a la derecha Un poco más a la derecha lo tienes Buena Seguro Vale, estos tienen Vale Hay un tío delante En 165 No tengo bebidas Me llevo hasta 7 Aguanta, ¿eh? Sí, sí Tengo que ir en el pato Pero es que ya no voy Pero es que ya no voy Ya no voy 30 segundos Tenemos gente en W Ahí bajo del desnivel Había un tío aquí delante, ¿eh? En los desniveles estos Vale Me cubro aquí en la caja Cuidado, ¿eh? Que nos habrá flanqueado por aquí Estará por aquí No lo veo No lo veo Pero está aquí delante Nuestro, ¿eh? Vale No hay nadie Tiene que estar por aquí Lo vi meterse aquí, ¿eh? Vale Míralo Nos han tirado una granada Colegio, está alante el 140 Cuidado, el 140 A lo lejos De la colina Sí, lo veo Mira, veo el otro El otro está en el pico Sí Tenemos uno aquí detrás, ¿eh? A la derecha Cuidado, ¿eh? O mal A ver si vienen Te maté Me estoy curando, ¿eh? Me estoy curando Vale Vale No, no, ruido Igual viene detrás De forma muy diferente Uy, hay ruido Tengo una por 15 Hace tiempo que no la veo Sigue una allí tumbada Vale Por aquí ni lo veo Uno estaba en el árbol De 150, ¿no? Sí Y otro Mira, mira, mira Otro en la colina De 125 Vale, sin chalecos Vuelvete a levantar Vuelvete a levantar Vuelvete a levantar Vuelvete a levantar Que tengo el saludo Amigo Mira, mira, mira Viene corriendo Viene corriendo El de sureste Va a tomar la roca Esa Cuidado Hay gente aquí delante En 25 No arriesgues Que nos pegarán De la izquierda Vale, lo veo Buena Aquí a la izquierda Sí Está en las rocas, eh Cuidado Somos nosotros Ya está, eh Sí, sí, sí Pero no sé Si queda alguien más, eh No lo veo Míralo, no Queda alguien más Por ahí, por la derecha Tumbado Y no lo veo O detrás de un árbol Queda uno aquí a la izquierda Y uno por la derecha Ha caído el de la izquierda Mira, en el árbol Está, en 165 Compartidita Buena Ah, no he hecho mucho Creo, al final Bueno Sí Ya está, en el árbol Gracias.